¿Cómo un equipo que nació con el objetivo de llenar el espacio que dejó el desaparecido regional Atacama, después de años luchando, consiguió llegar a primera división por primera vez en su historia en 2023? Pues ven y averígualo en punto cero. Bueno gente, como mencioné anteriormente, para hablar sobre la historia de deportes Copiapó, primero hay que conocer lo que le sucedió al ya extinto regional Atacama, debido a que estos equipos comparten un mismo legado de la tercera región del país. Así que vamos por el principio. El regional Atacama se fundó en el año 1979 y desapareció en 1998, y en esos casi 20 años de historia, el regional vivió mucho y tuvo una historia bastante intensa. Apenas dos años después de su fundación, ya habían ganado el derecho de ascender a la máxima categoría del fútbol chileno, y en su primera temporada de la cima nacional, se recuerda con cariño el triunfo de los Leones por 1 a 0 en condición de local frente a Colo Colo, lo cual hacía pensar que el regional Atacama estaba para grandes cosas. Sin embargo, después de su buen comienzo en primera división, los siguientes años serían toda una montaña rusa para el equipo del norte chico de Chile, ya que descenderían en 1984 en una campaña para el olvido, en donde solo ganaron 3 partidos de 26 posibles, pero no se preocupen porque ascenderían de nuevo en 1993. Y en 1995, a pesar de que no desciendan, tienen el feo logro de ser el equipo que recibió la peor goleada en la historia de la primera división del país al perder por 10 a 0 ante Colo Colo, en donde esta dura derrota marcaría un antes y un después en la historia de regional Atacama. Pero seamos sinceros, un equipo no recibe en un partido 10 goles por casualidad, y es que en el fondo, durante esos años, regional Atacama vivió una crisis institucional, dirigencial y económica sin precedentes. Y después de descender nuevamente a la primera B en 1996, ya nunca más pudieron recuperarse, puesto que en 1998, tras perder 2 a 0 frente a Deportes Antofagasta, el R con A, como es apodado, desciende a tercera división, ya que el golpe provocó un colapso tan grande que el club se declararía en quiebra, dejando así una huella imborrable en el corazón de los fanáticos del fútbol de Atacama. Pero, aquí es donde comienza la historia del equipo protagonista del video, Deportes Copiapó, que literalmente, nació un año después de la desaparición de regional Atacama, es decir, en 1999, y que tenía el objetivo de llenar el vacío dejado por el extinto club en el fútbol competitivo del país, y que de hecho, como dato curioso, Deportes Copiapó, en su nacimiento, se convirtió en la primera sociedad anónima deportiva del país, lo cual, en este caso, le serviría para no cometer los mismos errores dirigenciales que su predecesor. Copiapó, desde su fundación, fue un permanente animador de la tercera división de Chile, ya que llegó a disputar la final por el ascenso durante tres años seguidos, en 2000, 2001 y 2002. Y luego de perder las dos primeras finales, finalmente, la tercera sería la vencida, en donde le ganarían en una histórica goleada por 7-1 al Mayecunido, logrando así, el tan ansiado ingreso a la primera B del fútbol chileno. Ya situados en el profesionalismo, Deportes Copiapó parecía imitar a regional Atacama, en el sentido de ser una montaña rusa de resultados, en donde en unos campeonatos luchaba por ascender, y en otros peleaba por mantener la categoría. Y es que toda esa irregularidad se ve reflejada en lo que pasó en el torneo de 2007, en donde Deportes Copiapó ganó la primera B en cancha, logrando 65 puntos, pero al final del campeonato, le descontaron 5 puntos, por incumplir el reglamento de inscripción de jugadores sub-23 en cada partido. O sea, básicamente perdieron el campeonato por distraídos, y porque no se dieron cuenta de las reglas, cosa que les pasaría la cuenta en los siguientes años, ya que cada error que sucede, no es algo al azar, sino que siempre te dice algo. Y es que la dirigencia de Deportes Copiapó, empezaba a sufrir el mismo problema que su antepasado, ya que en los siguientes años, el León de Atacama mostraría severos problemas económicos, que conducirían a una baja futbolística importante, en donde luego de salvarse del descenso por secretaría, el club en 2011, no aguantaría más, y descendería a la tercera categoría en cancha. Pero, a veces tocar fondo, es lo mejor que nos puede pasar, ya que Deportes Copiapó, volvería con más fuerza a demostrar de lo que está hecho, y eso se mostró, inmediatamente, en el año 2012, en donde le ganaría la final por el ascenso a primera B, a Deportes Linares, por un global de 4 a 2, en donde volverían con todo, a la segunda categoría del fútbol chileno, y en los siguientes años, lograrían la tan ansiada estabilidad que el club necesitaba, con lo cual, ya podían permitirse soñar de nuevo con un ascenso a primera división. En 2021, dicha meta estuvo muy cerca de ser lograda, ya que luego de terminar segundos en el campeonato de primera B, les tocaba jugar una llave ida y vuelta por el ascenso contra Huachipato, la cual estuvo marcada por la polémica, ya que en el partido de vuelta en Talcahuano, se cobraba un dudoso penal a favor del local, generando así, la indignación de los hinchas y futbolistas de Copiapó, y que sin duda, inclinaba la balanza a favor de Huachipato, por ende, Deportes Copiapó, perdería injustamente esa llave por un global de 4 a 2, pero, el León de Atacama, acostumbrado siempre a luchar, no se daría tan fácil por vencido, y en 2022, mostraría que nada ni nadie podría detenerlo en su objetivo por el ascenso, ya que en dicho campeonato, luego de vencer por goleadas en la liguilla a Universidad de Concepción y a Puerto Montt, en la final por el ascenso, lograrían un histórico triunfo tras ganar la Cobreloa en su propia cancha por 5 a 0, y así, señoras y señores, Deportes Copiapó, por primera vez en su historia, diría presente en la máxima categoría del fútbol chileno, en donde solo el tiempo irá, si para el León de Atacama será debut y despedida, o si podrá mantenerse en primera división por mucho tiempo más. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado esta nueva historia del fútbol chileno, dime de qué otro equipo te gustaría que hablen, dale like, suscríbete, comenta y comparte, yo soy Punto Cero, nos vemos.